A unos días de que concluya la temporada de anidación de las tortugas en la Riviera Maya, Ramón Magaña, instructor de buceo, invitó a los locales, así como a visitantes nacionales e internacionales, a cuidar esta nueva camada de tortugas, no utilizando bloqueador solar, contratando empresas certificadas, así como seguir las instrucciones de los guías. Sí se han detectado varios casos de tortugas que tienen ciertos tumores, se le puede llamar, no sé, costras, no sé, que sí se han detectado en varias especies a lo largo aquí de toda la costa, tanto en juveniles como en adultas. Mucha gente cree que son enfermedades, podría ser enfermedades, realmente yo no tengo el dato científico de qué es lo que sea, pero obviamente es algo que no es natural, porque no solamente se ha visto en una o dos especies, sino que se ha visto en muchas. Reconoció que en este momento existe un gran número de tortugas frente a Playa del Carmen y que los casos de ejemplares enfermos podrían aumentar de seguir el desbalance en el sistema, producto de la presencia de contaminantes en el agua, así como el uso de bloqueador solar entre gran parte de los turistas. Lo que está afectando a las tortugas, dijo Ramón Magaña, es el resultado de años anteriores, cuando la gente estaba incluso encima de las tortugas, cuando las tocaba, así como la fuga de combustibles y otras sustancias que a la larga crean un ambiente de estrés que no ayuda a su cuidado y que también está dañando el arrecife en general. Por la interacción que hay con la gente, sobre todo en lugares como Akumal, afortunadamente ahorita es más controlada la actividad, pero pues siempre, esto es el resultado de años anteriores, cuando no había un control, cuando la gente estaba encima de las tortugas, la gente las tocaba, las agarraba, además tenemos que ponerle el factor de que la mayoría eran turistas y la mayoría de los turistas que vienen acá usan bloqueadores, hay algunos que quedan completamente más blancos de lo que ya están, con todo ese bloqueador, también el combustible que de una u otra forma desprenden las embarcaciones que se encuentran en esta área. Entonces todo esto otra vez crea una combinación de contaminantes en el agua y pues a la larga viene afectando a todo lo que es el ecosistema marino, no solo a las tortugas, sino a la arrecife, a los demás peces, también hay peces que se ven ya con ese tipo de problemas. Finalmente agregó que así como los ejemplares que hoy en día están enfermos, de seguir con esta falta de cuidado al medio ambiente, estas nuevas tortuguitas sanas que nacen en Playa del Carmen podrían estar desarrollando enfermedades resultado de la falta de cuidado, alertó el instructor de buceo. Desde Playa del Carmen informó Oscar Fernández.